El pequeño mundo de la niñez con su entorno familiar es un modelo para el mundo. Cuanto más intensamente le forme el carácter a la familia, el niño se adaptará mejor al mundo. Carl Juster Jung. Buenos días, diputados, maestros, compañeros, padres de familia y público en general. Mi nombre es Jimena Alfaro Muñoz y vengo representando orgullosamente al municipio de Puerto Morelos. Actualmente curso el sexto grado de primaria en la escuela Benjamín Sabido Rosado. Mi tema es el maltrato infantil. Hoy en día enfrentamos muchos problemas que afectan a la sociedad en general y uno de ellos es el maltrato de los menores. Es por eso que yo hoy levanto la voz para que una vez más seamos escuchados. Ya que el maltrato infantil no solo es físico, sino que también está relacionado a la falta de atención, trastornos de conducta, problemas emocionales y comportamientos autodescustivos en la etapa adulta. El maltrato infantil se define como aquel abuso y desatención que recibo un menor de 18 años. Esto incluye todos los tipos de maltrato tanto físico como psicológico. Algunos de los principales tipos de maltrato infantil que más se presentan son el abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño. O poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, poder o confianza. El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que puede derrotar a la vida, a pesar de las encuestas recientes y nacionales en varios países. Se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 menores de 15 años. Por esa razón, compañeros, esto se tiene que acabar. No podemos seguir permitiendo que los menores sigan pagando culpa de los adultos. Las niñas somos las más vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte de la sociedad, no dejando atrás a los niños quienes son los principales que pueden caer en un vicio malo o en la delincuencia. Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido abuso físico de niños. Una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico, también llamado maltrato emocional y víctimas de desatención. Hagamos de los niños un futuro mejor. No dejemos que siga creciendo este problema. Podemos hacer mucho, solamente es cuestión de poner de nuestra parte. Hablemos, levantemos la voz, gritemos al mundo que aquí estamos y que nos importa. Porque soy un ser humano, porque soy una niña, porque me duele, porque quiero un mundo mejor. Gracias.